Señores, me compré unas micas, unas micas para mi iPad de 12,9 pulgadas, las pedimos en AliExpress y así es como llega en este protector, o sea, viene bastante bien empacado. Fui a la plaza de la tecnología y ponerle una mica a mi tablet, a mi iPad de 12,9 pulgadas, me cobraban hasta 450 pesos. Estas micas, un paquete de 3 micas iguales a estas, son 3 en total, me han costado en AliExpress como 200 pesos y me llegaron en una semana, señores. Entonces, cuando quieras micas para tus dispositivos, yo te recomiendo que las compres en AliExpress. Son mucho más baratas, tú las vas a tener que poner, pero la neta es que te puedes comprar 10, 15, 20, porque valen pesos, literal, y te enseñas a ponerlas. Entonces, ahorita las vamos a poner y esperemos que nos quede bien, así que acompáñame. En cuenta que vienen aquí los, el kit para limpiar tu pantalla, para que la puedas instalar, que viene esta cosita que es con la que vamos a ir haciendo presión para las burbujas, porque es una mica grandecita, y esta es la mica, se supone que es una mica mate. Mira, ahí está, se ve bastante, bastante bien, y pues no sé de qué lado se quita, ahorita voy a leer instrucciones, pero creo que es este, creo que por este lado se pega, y ya quitas este y se ve bastante bien, así que déjenme checarlo. Bueno, pues el paso número uno, señores, es limpiar esto. Aquí vienen algunas de las instrucciones. Aquí miren, dice que hay que limpiar y luego remover todo, bla, bla, bla. Así que pues vamos a abrir esto. Aquí tenemos nuestro trapito. Tenemos este que es el, el que viene con el líquido especial para limpiar la pantalla. Aquí está. Y esto hay que limpiarlo muy bien, muy bien, por todos lados. Hay que limpiar, hay que limpiar. Estamos limpiando. Y luego con este, le damos la otra pasada. Hay que tener ya cuidado de no estar tocando la pantalla para no dejar más marcas o dedazos o cosas así. O dejar también suciedad. Esto nada más se limpia de esta manera. Y ahí está. Bastante, bastante limpiecito. Ahora lo que sigue. Es que con este, con esta cosa, lo vamos a estar pasando por donde nosotros detectemos que hay como pelusas. y eso las, se supone que las quita. Aquí miren, por ejemplo, veo algunos pelitos. Algunos pelitos del guasón. Y parece ser que ya no, ya no se ven más. Como es una pantalla bastante grande, la neta está un poco más, más complicado, como que no, como que ver todos. pero, pues parece ser que lo que queda son simples rayones ya en el cristal. Así que vamos a proceder. Ahora sí. A poner esta cosa. Quitamos primero el número uno. Y ya no. ¿Qué? software. roll es y Y chequen como se está poniendo Acto seguido Donde dejé la madresta Hay que hacerle Las burbujas Hay que empujarle Las burbujas señores Las burbujas Y listo señores Ya quedó la mica La verdad A la primera no me quedó Me quedaron algunos palitos Ahí que no limpie bien Tienes que tener mucho ojo con eso Tiene una cinta a la mano De preferencia una grande Para que quites absolutamente todo Porque el pedacito que viene ahí No te va a ser suficiente Porque la pantalla es muy grande Me llama la atención Que se supone que tiene Una sensación como rugosa Pero no sé Como que si le rascas Como que se le desprende un polvito Está raro la neta Pero la mica se ve bien Me gusta Es una mica en acabado mate Y me gusta mucho eso Porque no me gustan tanto los reflejos Entonces me parece que ha quedado bien Le quedaron por ahí dos o tres burbujitas Que se van a quitar Conforme paso de unas horas Para que se adhiera bien Ya lo que quedó Al menos eso es lo que es el fabricante Y ya me ha pasado en otras micas Que he puesto en otros teléfonos Y si se termina de adherir Entonces estoy contento con el resultado Cada mica de estas me costó Como cincuenta o sesenta pesos Entonces nada que ver Una Compras muchas micas en Aliexpress Por una cantidad irrisoria de dinero Te enseñas a ponerlas Y además de eso pues Si se te daña o algo Tienes más para estar cambiando Entonces la neta Con poquita paciencia Te sale mucho mejor Porque casi siempre Si vas a algún lugar de micas Te dicen que Cien, doscientos, trescientos pesos Una mica Y la neta es que Están demasiado caras Con esos cien, doscientos Te andas comprando Diez, quince micas Y pues las puedes tener ¿Para qué? Para que ya después Tú puedes cambiarlas Y no te cueste tanto Así que pues sí Este fue el resultado A mí sí me gustó Se siente bastante bien Se supone que con el lápiz Te da una sensación Como de escribir en papel No tengo mi lápiz aquí Pero pues parece ser que sí Se ve bien Y pues ahí está el resultado Tú también puedes hacerlo La neta es que es bastante Bastante fácil Y no ocupas como que Mucha experiencia Solamente si es la primera vez Que pones Haz las cosas con cuidado Con calma Y ojo Sobre todo Compra varias Porque lo más probable Es que una o dos Las termines echando a perder Pero echando a perder Se aprende Señores Yo soy Noce de Cel Gracias por estar en este video No olvides suscribirte Activar la campanita Y compartir Nos vemos en otro video Muy pronto Habrá sorpresas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!